personas fallecidas. Proporcionalmente creo que con más casos y más personas fallecidas. Aunque aquí tenemos un problemita con las diferencias. Se ha planteado, Roberto Neris, que ha sido uno de los grandes colaboradores para hacer posible este programa, ha planteado en el gobierno de la mañana del sábado que en San Francisco de Macorís los números difieren de los números oficiales que da el Ministerio de Salud Pública. Pero vamos a hablar con el director provincial de Salud Pública en la provincia Luis Nelson Rosario Socias. Y vamos a dejar que también nos acompañe en este trabajo el doctor Alan Checo. Buenos días, doctor. Bienvenido a esta transmisión. Gracias a ustedes aquí con esta transmisión especial que tiene la Z aquí en San Francisco. No, ya está. Yo estoy vacunado también. Bueno, eso es lo más importante. Señores, San Francisco de Macorís ha sido muy golpeado desde el inicio del COVID que se empezaron a ocultar los fallecidos. Eso fue el primer trabajo del pasado ministro de Salud Pública que se dedicó a esconder lo que en realidad estaba pasando en todo el país, iniciando aquí en San Francisco de Macorís. Ese caso, esa señora de Villarriba que parece que se desmontó en Santiago del avión y vino parándose en todos los Tarantines y en toda la parada donde podía encontrar una cervecita, se paraba y ahí dejaba el COVID. Ahí arrancó el COVID aquí en San Francisco de Macorís. Y de ahí en adelante, por eso se hizo un cerco y se cerró la ciudad. De ahí adelante aquí fallecían personas en las calles y donde no teníamos ni tenemos los datos de esa persona que fallecieron y que fueron sepultados. De ahí en adelante se produjo una disparidad con respecto al número de fallecidos realmente y el número de fallecidos que publicaba el Ministerio de Salud Pública. Una cosa es el manejo de las autoridades, el manejo que le pudieran dar, pero otra cosa es también el comportamiento de la población. Y parece que San Francisco se resistía a seguir las recomendaciones en términos de medidas sanitarias. No, no, en ese, no. Porque el pueblo fue cerrado totalmente aquí. Aquí todas las personas acataron los lineamientos del Ministerio de Salud Pública. No obstante, subió considerablemente el número de fallecidos aquí en nuestra provincia. ¿A la fecha cuántos fallecidos hay, doctor? Nosotros tenemos 277 fallecidos a la fecha, contabilizados por nosotros aquí en Salud Pública, pero son más. Aquí hay más, aquí hay más personas que han fallecido en la provincia. Como en todas partes. Como en todas partes. Siempre hay subregistro. Entonces, ¿qué pasa? Al inicio, hasta que no aparecieron las pruebas, nos daban unos fallecidos, unos probables COVID que ninguno se han contado. Entonces, todo el que los meses de marzo en adelante falleció con un problema pulmonar agudo, solo llevó el COVID. Pero eso no está en los contados. Eso no está. Aquí empezaron a contar los COVID positivos cuando llegaron las pruebas de COVID. Y cuando ya por tomografía se empezaron a identificar los pacientes que morían por COVID. Entonces, ¿en qué mes vino a ser eso? Eso vino a ser en los meses de mayo, por ahí. Entonces, todas esas personas que murieron anteriormente no están, no están contadas como que fallecieron por COVID. Además, otro problema... Recuerde que al principio de la pandemia, doctor, y usted mejor que nadie lo sabe, había un gran desconocimiento de la enfermedad. La gente no sabía, ni el mundo no sabía con qué estábamos tratando. Y de hecho, en la misma población dominicana, por poner el ejemplo nuestro, había un gran temor. En principio, la gente respetó la cuarentena, porque la gente sabe por qué. No porque fuéramos los más cumplidores, ni mucho menos. No, que teníamos miedo a lo desconocido, porque nadie sabía cuál era, qué le podría pasar a un ser humano si se infectaba con ese nuevo virus. O sea, también era eso. En ese momento no había tanto conocimiento. Mira, la única manera de medir realmente los fallecidos de aquí es, revisando los datos epidemiológicos, si aquí regularmente fallecían 100 personas en la provincia normal mensual, y de los meses de marzo para acá, empezaron a aumentar de 80 a 100 personas más. Esas 80 o 100 más se fueron por el COVID. Pero, doctor, es un parámetro, porque yo creo que el problema no está en la contabilización ya de la cantidad de personas fallecidas. Aquí, incluso, hubo un estudio que se pidió a la dirección de registro de la Junta de Entradas Electorales, y cuando aquí hablábamos de mil y pico, mil quinienta personas fallecidas, la Junta habló de tres mil. En la República Dominicana, como en todos los países del mundo, hay un subregistro. Lo que nosotros quisiéramos saber ahora, ¿qué está haciendo San Francisco de Macorís de cara a esta Semana Santa para evitar que sigan falleciendo más personas? Mira, viernes, sábado y domingo santo está prohibida la venta de bebidas alcohólicas. Y ayer, en una reunión con el ministro, le sugerimos que también cerraran todos los restaurantes aquí en San Francisco de Macorís. Y ojalá lo hagan en el país entero, porque ya los restaurantes que venden más bebidas que comida, se apoyan en la comida para estar abiertos. Y entonces, tú te sientas, pide un plástico que te cuesta 200 pesos, pero te bebe una botella de vino que cuesta 5 mil. O te bebe una caja de cerveza. Y entonces venden más bebidas que comida. Ojalá y puedan cerrar todos los negocios, viernes, sábado y domingo. Y las playas, mantener distanciamiento físico. Bueno, dentro de las medidas del decreto, está prohibido comprar bebidas alcohólicas en esos establecimientos, incluyendo los restaurantes. Entonces, ¿con qué personal el Ministerio de Salud Pública, el Ejército y la Policía no tienen personal suficiente para tener un militar apostado o un inspector en cada restaurante? No hay manera de tenerlo. Bueno, es un asunto de responsabilidad. Por eso recomendamos mejor que lo cierren. De los dueños de esos locales, porque ellos entienden que si venden comida, si es un restaurante, bueno, no le puedo vender bebidas alcohólicas durante esos tres días. Lo mejor es que lo cierren. No es posible. Que se vayan para la playa, para un resort. No es posible. Doctor, que vayan para un resort. No es posible que lo cierren porque ya el gobierno ha decidido abrir totalmente el país y no es verdad que ellos van a recular con eso. Bueno, estamos hablando de tres días, viernes, sábado y domingo. Fíjese como ayer. Además, la segunda dosis de la vacunación aquí va a estar montada esos días también. Ayer se emitió un decreto, ya se terminó el tema de trabajar hasta las tres de la tarde y todo el mundo, el teletrabajo se terminó. Hay apertura total. Hay que abrir. Aquí ahora mismo. Hay un supuesto toque de queda. Aquí ahora mismo solamente tenemos 19 personas en los centros clínicos, solamente 19. Y en el centro de Huiza, que es el centro donde más personas han fallecido, quizás en el país entero, nosotros solamente tenemos tres personas internas allí. O sea, aquí ha bajado considerablemente, solamente con un brotecito que tuvimos hace una semana en el distrito de Sabana Grande de Hostos, pero después aquí ha bajado considerablemente. Doctor, usted inició su participación acusando a las autoridades pasadas de estar ocultando los muertos. Usted ha dicho que aquí en la provincia de Duarte tenemos acumulados 277 muertos, ¿verdad? Pero en el boletín número 364 del día 17, que fue el último de salud pública, solamente se reportan 206 en la provincia de Duarte. Porque en el SINAVE, que es donde todas las clínicas y los hospitales deben subir los datos de los fallecidos, tienen un atraso considerable. Pero tenemos más de cuatro meses en eso, doctor. Bueno, recuérdate que es por eso. Cuando dan los boletines, te dicen, fallecieron dos, fallecieron once, pero solamente son dos en el día de hoy. Por ejemplo. ¿Cuánto usted dice que...? 206, dice salud pública. Y usted dice 277. 277. Entonces todavía hay 71 que no lo están recordando. Eso van subiendo en el sistema. 71 que no lo están recordando. Doctor, pero entonces la tasa de letalidad no se corresponde, porque partiendo de esos 3.257, si le sumamos, por ejemplo, esos 71, sube a 3.287. La tasa de letalidad, que hoy es de 1.31, sube a 1.34. Imaginamos que si eso sucede en toda la provincia, la tasa de letalidad no se corresponde con la La tasa de letalidad real es mucho mayor, porque aquí hay muertos que ni siquiera se han contado. Tú lo sabes. ¿Se siguen ocultando los muertos, doctor? No se están ocultando, por Dios. Deja que el SINAVE lo suba. Doctor, pero usted le está haciendo un serio cuestionamiento a las autoridades de salud. Claro. Usted le está haciendo un serio cuestionamiento. ¿Cuál? Usted es un director. Yo soy director provincial de aquí, pero oye algo. Yo asumo, espérese, pero yo asumo que la información que usted está dando tiene carácter oficial. Sí, oye una cosa. En los meses de marzo y abril, quien puso una persona aquí en cada cementerio a contar los muertos fui yo. Yo sí sé que se ha muerto aquí. Y sé de las debilidades que ha tenido el SINAVE para subir los datos de los fallecidos. No solamente por COVID. Todos los fallecidos aquí en la provincia y a nivel nacional. Y eso se ha explicado varias veces. Lo que pasa es que cuando tú encuentras por donde atacarse la vía, tú comprendes. Perdón, me gustaría introducir al doctor Adán Checo, porque es preocupante la apertura. Yo creo que es necesaria, doctor. Para ustedes, los que viven en pueblos turísticos y que depende mucho de la cantidad de visitantes y todo esto. Pero estamos en medio de una pandemia que nos amenaza. Tenemos la vacuna, hay muchas esperanzas con el trabajo extraordinario que ha hecho el presidente de captar vacunas, recibir vacunas y comenzar a vacunar al país. Pero ¿qué puede pasar? ¿Usted qué recomienda en medio de esta pandemia para la celebración de Semana Santa? Sí, mira, déjame hablar un poco de Río San Juan. Bueno, entiendo lo que el doctor dice. Río San Juan es un pueblo pequeño comparado con San Francisco de Macorís, que ya es una gran ciudad. Pero ahora mismo una de las interrogantes que nos estamos haciendo los regidores, la vicealcaldesa, las medidas a tomar a lo interno del pueblo, porque como la máxima autoridad del pueblo, yo puedo tomar o nosotros podemos tomar medidas para que no haya un recrudecimiento del virus. Déjenme decirle que como médico neumólogo, yo he sido muy categórico con lo que son las medidas de prevención en el municipio de Río San Juan. Y ahora mismo somos el único pueblo de la provincia que va a tener ya a partir de este próximo mes la clase presencial en la provincia de María Tenida Sánchez. Porque nosotros hemos tenido muy buenas respuestas de las medidas de prevención. Porque usted sabe, doctor, que todo es prevenir. Tenemos en la provincia el único puesto de toma diaria de prueba del COVID. Y el ayuntamiento en ese sentido, le hemos dado el local, pagamos nosotros el local, le pagamos las dietas, mandamos nosotros la muestra a procesar. Estamos muy atentos. Ahora bien, en el sentido de lo que Willy habla, nosotros la medida fundamental que debemos de llevar a cabo es la prevención. Señores, las mascarillas, eso es fundamental, las mascarillas. Porque indiscutiblemente, aunque los casos han caído, este asueto de la Semana Santa, de seguro que va a traer nuevos casos de COVID, indiscutiblemente. Pero, ¿qué podemos hacer? Tomar más las medidas de prevención. Vuelvo y le digo, Río San Juan es pequeño, pero tenemos muchas playas. Doctor, ustedes van a recibir, ustedes tienen el control en Río San Juan. ¿Cómo van a controlar que el visitante no represente un peligro para los habitantes? Ahí es donde voy, que para nosotros, simple y llanamente, es mantener las medidas de prevención. Déjame decirte, en Río San Juan existe un sinergismo muy bueno en lo que son las autoridades policiales y el ayuntamiento. Pero, aparte de eso, nosotros hemos creado una conciencia clara y precisa de lo que es el lavado de las manos, las mascarillas. Y la única cosa que podemos hacer es tratar de mantener nuestro personal en la playa. Porque nosotros tenemos trabajadores en la playa, tanto del ayuntamiento, tanto de turismo, tanto de medio ambiente, y no estamos preparando en ese sentido. Sé que es difícil, porque son muchos los bañistas que llegan a todas las diferentes playas, pero vamos a hacer el intento, porque quedarnos de brazos cruzados es mucho peor. Inclusive, el distanciamiento con todo y la apertura de los restaurantes. Nosotros hacemos mucho hincapié con, por ejemplo, en Río San Juan se usan mucho los karaokes. Ya los karaokes se están abriendo, pero hay una supervisión directa para que se mantenga el distanciamiento social en estos casos. Ahora, va a haber nuevos casos y se van a recrudecer nuevos casos, sobre todo en municipios como el nuestro, que son totalmente turísticos. Particularmente, y continuando con el tema del asueto de Semana Santa, y esto para el doctor Socias. Se habla de que esos días van a intensificar las medidas. Ahora, la pregunta sería, ante el desplazamiento masivo, que por ende va a existir en la República Dominicana, eso no es un secreto para nadie, ¿qué tipo de logística y con qué personal cuenta Salud Pública para hacer cumplir lo establecido en el decreto presidencial? ¿Cuentan ustedes con el material humano y logístico para eso? Salud Pública está apoyada por la Policía Nacional, el Ejército Nacional, Defensa Civil, Cruz Roa. La gobernación provincial va a tener un amplio operativo de Semana Santa, junto con nuestro senador, nuestra casa senatorial. Y somos un equipo. Casualmente, a las 11 de la mañana, hoy, se reúne ese gran equipo para tratar todo lo conseniente a los días que vienen, principalmente los días de Semana Santa. Es un equipo. No tenemos el personal suficiente para hacer presencia en todos los negocios, en los restaurantes, en todas las playas, en todos los ríos, porque aquí también tenemos muchos balnearios, pero buscaremos la manera de que la gente mantenga el distanciamiento físico y mantenga el uso de sus mascarillas. ¿Cuántos vacunados tiene en San Francisco, Magurilla? Hoy tenemos 22 mil vacunados. Hoy continuamos con la parte de los maestros, los que trabajan en el área de la secundaria, y una parte de la salud que nos falta para, desde el miércoles que viene, iniciar con la segunda dosis de los mayores de 68 años con la vacuna Sinovac. Perdón, doctor. ¿Secundaria o primaria? No, ya vacunamos lo de la primaria a nivel inicial. Ahora estamos terminando con lo de secundaria. Nosotros ahora mismo estamos pidiendo que todos los empleados, que van a empezarse, Dios mediante, en la próxima semana, todos los empleados de playa, se inicia una jornada de vacunación porque, casualmente, por la cantidad de personas que van a visitar nuestras playas. Pero como usted bien dijo, doctor, ya incluso nosotros tenemos activado lo que son los equipos de emergencia, el COE en Río San Juan, que tenemos la próxima semana varias reuniones para casualmente tratar de combatir esta oleada de tantas personas que nos van a visitar. Y aquí en San Francisco de Macorís, las personas de aquí se trasladan a Náhuatl, Río San Juan. La playa de San Francisco es Náhuatl. Sí. Y sigue el arbolito de Navidad desde el norte. Y junto con Boca Chica, son las playas más baratas del país entero. Director, como este es un programa, una emisora que se oye en el país entero. Y en todo el mundo. Y en todo el mundo. A mí me parece sumamente interesante lo que acaba de plantear el doctor. Ah, el doctor Alancheko. El doctor Alancheko. Y que otras, pues, partes del país tomen eso, pues, turismo, por ejemplo, el Ministerio de Turismo, que, pues, acojan esa medida que él plantea. ¿Qué él dice? Él dice que va a empezar a vacunar al personal que va a estar trabajando en las áreas de las playas. En el área del este ya ese personal de los hoteles ha sido vacunado. Sí, yo he comenzado algunos operativos, pero no todos. Pero no todos. Entonces, pero está Boca Chica. Está el sur, que también tiene playas. Entonces, a mí me parece que sería sumamente interesante. Bueno, agradecemos esta presencia tanto del doctor Luis Nelson Rosario Socias, el doctor Alancheko, que ahora va para la montaña, va para la carretera. Y desde allá estará transmitiendo en breve con el equipo que nos acompaña. Nosotros vamos a los estudios y volvemos en breve. ¡Llévatelo, cundo!